Eeeh, ¿y qué pasa chabelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo que no sé en qué va a acabar esto, pero bueno, hoy voy a convocaros a vosotros, mis suscriptores, a un referéndum, a un referéndum, voy a convocaros a que votéis, voy a animaros a que votéis en un referéndum que yo mismo voy a organizar, sí, ¿por qué no? ¿por qué no? Yo soy el dueño de este canal y las cosas se están cambiando, tío. Hace menos de un mes, antes de que, cuando salió el PES, cuando salió el PES y después el FIFA, evidentemente, empezó esto a crecer y a crecer y a crecer y prácticamente nos hemos duplicado en menos de un mes, porque no ha pasado ni siquiera un mes desde que salió el PES 2018 y es increíble, ¿no? Es increíble la cantidad de gente nueva que está llegando al canal, que se está suscribiendo, que está viendo los vídeos y que está apoyando todo y es por eso, es por eso. Prácticamente el 100%, a ver, no voy a decir el 100%, pero el 95% de los suscriptores nuevos quieren verme jugar partidos, tanto en Liga Master como en modo carrera o lo que sea, ¿no? Quieren verme jugar, quieren verme jugar. Y mira que estoy subiendo vídeos de Ultimate Team, mira que estoy subiendo vídeos de mi club, del camino. Pero no, 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 quieren verme jugar, quieren verme jugar y si quieren verme jugar en modo carrera y en Liga Master, pues algo habrá que hacer, ¿no? Algo habrá que hacer. Y yo quiero impartir justicia y quiero hacer esto bien, quiero hacer las cosas bien. Y por eso hoy os convoco para que elijamos si seguimos simulando partidos o si nos pasamos a jugar. Sí, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a elegir entre jugar o simular. La mano se me va afuera, eh, ahí, ahí, perfecto. Me he dejado de tonterías ya. Bueno, no, 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 no son tonterías, tío, va en serio, va en serio. Hoy vamos a elegir si jugamos partidos o si los simulamos. Y por eso os voy a explicar las cosas, os voy a explicar las cosas como son y después pues sacaremos alguna conclusión, ¿no? Así que bueno, poco a poco, espero que os quedéis hasta el final del vídeo. Y vamos a empezar, vamos a empezar. A ver, lo primero de todo es que hay tres partes implicadas en esto. Una es evidente que soy yo. Soy el dueño del canal, soy el que hace los vídeos y soy el que va a decidir qué hacer. Porque claro, yo no voy a hacer algo que no me gusta. Aunque realmente tampoco es que no me guste jugar partidos. Bueno, da igual. Yo soy una de las... Otra de las partes, evidentemente, son los subs nuevos. Prácticamente los que quieren verme jugar son los nuevos. Los antiguos ya saben que no juego y no creo que tengan ninguna intención de verme jugar porque ya saben que no juego. ¿Se entiende, no? Sí, espero que sí. Bueno, los subs nuevos en su mayoría quieren que juegue. Y bueno, pues esa es la parte que está pidiendo un cambio, ¿no? Es la parte que está pidiendo el cambio, ¿no? Como los independentistas. Como los independentistas en Cataluña, ¿no? Están pidiendo el cambio y aquí, pues en este caso son los subs nuevos. Los nuevos que quieren ver que jueguen. Y bueno, y por último, la otra parte, son los veteranos, digamos, ¿no? Los subs más antiguos del canal, los que estaban antes de... He tirado el micro. He tirado el micro, espero que no sé. Espero que se oiga bien porque si no vamos a tener un problema y voy a tener que grabar esto otra vez. No, por favor, no. Bueno, lo que decía, la tercera parte son los subs antiguos, los veteranos, como queráis llamarlos, que ya saben que no voy a jugar partidos y ya desistieron en su momento o cambiaron de opinión y están conmigo, ¿no? Digamos. Eso está claro, ¿no? Eso ha quedado claro, yo creo que ha quedado clarísimo, ¿no? Hay tres partes. Yo, los subs nuevos y los antiguos veteranos, como queráis llamarlos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Voy a explicar las razones por las que no juego partidos, ¿vale? Tengo ya dos vídeos hechos en el canal explicando esto. Y este va a ser el tercero. Bueno, este no va a ser íntegro explicando eso, pero casi, pero casi. En fin, es un vídeo relacionado con el tema también. Se puede decir que es el tercer vídeo de esto, ¿no? Voy a hacer una serie de esto, tío. Voy a hacer una serie de esto y cada tres o cuatro meses voy a hacer un vídeo de esto. No, es mentira, ¿vale? Espero que después de este vídeo no tenga que hacer ninguno más. Al menos hasta el año que viene, ¿vale? Al menos hasta el año que viene. En fin. No juego partidos. ¿Cuándo decidí yo no jugar partidos? Pues mira, os explico. Yo llevo en YouTube desde 2014, si no me equivoco. Allá por 2014, el juego que estaba en el FIFA del momento era el FIFA 15. No, no FIFA 14. No, era FIFA 14 porque ya... Era 2014, pero era comienzo de 2014, ¿no? Era FIFA 14, como digo. Yo comencé a subir modo carrera. Sí, jugaba partidos en modo carrera. Y sí, no me veía ni Dios. Ahora me veo un poco más de gente, ¿no? Hay una gran diferencia de espectadores, ¿no? Entre aquellos tiempos y estos. Y por aquel entonces yo jugaba partidos, ¿no? FIFA 14, FIFA 15 también jugaba partidos. Pero ya cuando salió FIFA 16, algo cambió, ¿no? Vi que jugaba partidos. Jugaba algunos partidos en FIFA 16, estoy diciendo. Sí, sí, FIFA 16, joder, sí. FIFA 16 jugaba algunos partidos. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que el jugar partidos como que jodía un poco la experiencia, ¿no? ¿A qué me quiero referir con esto? Pues que recuerdo que jugué una final de la Champions, ¿no? En el modo carrera del Madrid. Y recuerdo que la jugué contra Chelsea y la perdí, ¿no? Perdí esa final de la Champions que en cualquier otra circunstancia se habría ganado, ¿no? Fue un partido fácil. Pero la máquina, la máquina es un ser, es algo indefinido, ¿no? Que coge, te llega una vez y te marca un gol. Y te llega una segunda vez y te marca un segundo gol, ¿no? Si no me equivoco, perdí esa final 1-2. Contra Chelsea. Y como digo, ¿no? Un partido bastante, bastante... Bastante chungo, ¿no? En el sentido de que te llegan dos veces y te marcan dos goles, ¿no? Esta es una de las razones por las que no juego partidos. El hecho de que la máquina, aparte de que es aburrido jugar contra la máquina, porque es muy aburrido jugar contra la máquina. No es lo mismo jugar contra la máquina que jugar contra alguien online. Incluso con un amigo o lo que sea, con un segundo bando. No es lo mismo, tío. No es lo mismo para nada. Jugar contra la máquina es aburrido. Y además de eso, la máquina ha llevado un cheto, pero que es impresionante. Lo habéis podido ver en los vídeos de Ultimate Team que he subido. He jugado un par de partidos contra la máquina, en Squad Battles y eso. Y es que... Es que es completamente increíble, tío. Es completamente increíble lo que hace la máquina, tío. No es normal. No es normal. Y además es aburrido. Es aburrido. Es aburrido jugar contra la máquina y además te hacen esas cosas, pues se te quedan todas las ganas. Y la verdad, a mí no me merece jugar contra la máquina. Claro, sí. Vamos con la segunda. La segunda es el tema de la emoción. Es el tema de la emoción. Porque sí, yo a lo mejor puedo perder un partido en Leyenda. Pero yo no voy a perder más de tres partidos a lo mejor en una temporada entera. Y esos tres partidos serían... Si estoy con el Madrid, pongamos el Barça y algún equipo más en Champions. Pero nada más, tío. Es que no... Yo tengo un buen nivel jugando. Y si no lo tengo a base de jugar partidos, acabaría alcanzando ese nivel. Eso es así. La práctica lleva a la perfección. Y al final, acabaría aburriéndome porque si acabo ganando todos los partidos, gano todos los títulos y gano todo, llegamos a un ciclo ganador que... Que a ver, que está muy bien ganar. Pero imaginaos que cojo el modo carrera de Milán, gano todos los partidos, gano la Liga, gano la Champions, gano todo. Y no, no, eso no es así, tío. El Milán tiene un equipo ahora mismo para reconstruirse, para intentar clasificarse para la Champions. La Champions llegará a unos octavos, unos cuartos, en ese caso. Pero poco más. No tiene equipo para que yo llegue aquí, juegue los partidos, gane la Liga, gane la Champions, gane la Copa, gane todo. Y no, no es así. No tiene equipo para hacer eso. Y digo el Milán porque es una de las series que tengo ahora. Pero imaginaos que cojo un equipo de segunda división. Lo subo a primera, gano la Copa, la Champions, gano todo con un equipo de segunda. También sería mentira, ¿no? También sería algo bastante irreal. Y es una de las razones también, es una de las razones por las que no juego partidos, tío. Yo no puedo coger un equipo y ganar a todos los partidos que me dé la gana, no, no, no me gusta, tío. No me gusta porque es mentira, porque es mentira. Por eso la simulación, que a veces sea un poco falsa la simulación. La simulación mola, tío, la simulación mola. Eso de... Recuerdo, recuerdo ahora mismo. En modo carrera de Madrid del año pasado. Que me eliminó el Numancia en Copa, tío. Que se marcó un alcorconazo, tío, el Numancia. Eso es difícil que ocurra. Pero la vida real ha ocurrido. ¿Y por qué no lo iba a poder ocurrir aquí? Si hubiese jugado el partido, la meto a Lumancia 4-5. Pero simulé, la jugué. Y perdimos, perdimos. Y me eliminó el Numancia en 16 agos de la Copa. Se marcó un alcorconazo en toda regla. ¿Y qué? ¿Me enfadé? Sí, muchísimo. Me enfadé con la simulación. Me cagué en todo. Me cagué en Ea. En la simulación, en el modo carrera y en todo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué, tío? ¿Y qué? ¿Perdimos? ¿Y qué? Después ganamos la Liga y la Champions. Hicimos el doblete. Tampoco nos vamos a quejar por todo, ¿no? No se puede ganar todo. Mirad en Madrid el año pasado, ¿no? Que hay eliminado con el Celta. En una eliminatoria que estuvo marcada por el gol propio de Danilo, ¿no? Bueno, de Danilo hablaremos otro día. O no hablaremos. Ya está fuera del Madrid. Ya no molesta. En fin. Eso. Pues he mezclado un poco la segunda razón con la tercera, ¿no? El hecho de jugar partidos. Y que la simulación es random. Y es buena, tío. Es buena la simulación. Joder, la simulación mola. La simulación es buena, hostia. Es muy buena, tío. Me puedo enfadar. Sí, me puedo enfadar. Pero también me iba a enfadar jugando partidos. Porque la máquina te llega un 9 y tu marca. También me iba a enfadar jugando partidos. Así que prefiero enfadarme con la simulación. Que al menos no pierdo tanto tiempo, ¿no? Y después. Por último. Vamos a calentar las manos. Y vamos a empezar a contar. ¿Vale? Vamos a empezar a contar. Los modos de juego. Que están hechos para jugar partidos. Exclusivamente. Me he quedado de cogido. Exclusivamente. Repasemos. En FIFA. Tengo aquí en la lista, ¿vale? Por eso estoy mirando aquí de vez en cuando. Vale. Tenemos. Ultimate Team. Tenemos temporadas online. Temporadas cooperativas. Tenemos. El Camino. Que por cierto estoy subiendo al canal. Tenemos. Clubes Pro. Y tenemos incluso el modo carrera de jugador. Que no el de manager. Que no el de manager. Porque ahí quiero yo llegar también. Mi objetivo es ser un manager. Yo soy el entrenador. Yo no estoy jugando partidos. ¿Vosotros habéis visto a los entrenadores de jugar partidos? ¿No? No, que no. ¿Verdad? Los que juegan son los jugadores. ¿A que sí? Sí, ¿verdad? Pues ya está. Pues entonces no hay más que hablar. Es que no hay más que hablar. No hay más que hablar, tío. Si los que juegan son los jugadores. Que jueguen los jugadores. Yo simulo el partido. Yo pongo la alineación. Yo pongo las tácticas. Pero que juegue el equipo. Que eso es así, tío. Y además en el PES. Más todavía, ¿no? Porque está el modo entrenador. Es que es modo entrenador, tío. Es que está hecho. Para que tú hagas los cambios que tengas que hacer. En el FIFA sí le falta un poco a eso, ¿no? Al FIFA sí le falta un poco eso de poder hacer cambios. Y todo eso durante las simulaciones. Y al PES le falta la simulación en sí. Así que están ahí un poco... Se tendrían que complementar, ¿no? Tanto Liga Master como Moda Carrera, ¿no? Pero algo que quiero llegar es que... Yo quiero ser el entrenador. No quiero ser el jugador. Porque para ser el jugador. Juega otra cosa. O sea, juego a otro modo de juego. De hecho, estoy subiendo el camino. Estoy subiendo el Team in Team. En algún momento subiré también clubes pro. Puede que incluso... Clubes pro con vosotros, de hecho. El año pasado ya hice un par de directos jugando clubes pro con vosotros. Este año también podría hacerlo, ¿no? Y me callo. Me callo ya porque... No hay más que hablar de esto. Bueno, en PES... Bueno, no he comentado los modos de PES. Pero vaya, son parecidos a los de FIFA, ¿no? Está MyClub. Los partidos random, ¿no? Que ya subí uno con mi hermano. Bueno, también está de ser una leyenda. Que aunque este año no he hecho ninguna, pues... Igual hago alguna en un futuro. No lo sé. Pero bueno, lo que quiero llegar es que hay muchos modos de juego para jugar partidos. Y el modo carrera manager y la Liga Master... Yo no los considero modos para jugar partidos. Yo voy más para simular. ¿Que se puede jugar algún partido? Sí, de hecho, ya lo dije, tío. Ya lo dije. Pero qué pasa es que, claro, eso lo dije antes de que llegaseis todos los nuevos, ¿no? Voy a jugar partidos. Algún partido de pretemporada va a caer. Sobre todo para... Para ver cómo evolucionan los jugadores. Para ver, a lo mejor... No sé. Pongamos el modo carrera de Madrid. Pongamos que la tercera temporada Asensio ya tiene 88 de media, ¿no? Pues sería la hostia probar un Asensio así, ¿no? Y es lo que voy a hacer. Pero como digo ya... En pretemporada, en partidos que no tengan relevancia... Y... Y bueno, pues a partir de la segunda temporada, evidentemente. En la primera no hay nada que probar. Los jugadores se pueden utilizar en cualquier otro modo. En fin. Todas las razones yo creo que ya están dichas. Yo creo que es suficiente. Algunos cambiaréis de opinión. Otros no. Otros no. Pero bueno, yo lo he intentado. Y ahora llega la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que yo soy el que hace los vídeos. Yo soy el dueño del canal. Y yo soy el que va a decidir finalmente si juego partidos o no. Pero aún así, quiero conocer vuestra opinión. Quiero saber qué queréis vosotros. Por eso, abajo en la descripción vais a tener una encuesta en la que vais a poder votar. Lo del referéndum y todo eso... A ver, estaba un poco ahí con la coña, ¿no? Pero... Joder, va en serio. Vais a poder votar si queréis jugar partidos. O si queréis que simule partidos. A partir de ahí... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué opciones tenemos? Si gana simular partidos, todo sigue como está. Eso es evidente. Si gana simular partidos, todo sigue como está ahora. Si gana jugar partidos... Vamos a tener dos opciones. Vamos a tener dos opciones. ¿Vale? Una de ellas va a ser que los modos carrera que tengo... Modo carrera o Liga Master que tengo actualmente. Juguemos un partido... De Liga. Un partido de Liga. Poco importante contra un rival débil o de Copa. Nunca dé competición europea porque va a ser un partido... Bueno o no, digamos. Pero un partido de Liga flojo o un partido de Copa... Lo podremos jugar cada tres episodios. Un partido cada tres episodios. Yo creo que es lo más justo. Yo creo que es lo más justo. Y la otra opción... Es algo que os puede gustar más incluso o no. O no lo sé. No lo sé. Pero es la otra opción que tengo. ¿Vale? Esto en el caso de que gane jugar partidos. Que habrá que ver lo que sale después. Pero bueno. En caso de que gane jugar partidos... Lo que he dicho. Jugar un partido poco relevante cada tres episodios. O... Y este. Puede que os guste bastante. Hacer un modo carrera. Exclusivo. Para jugar partidos. Habría que elegir el equipo. Ya veríamos como lo hacemos. A lo mejor cogemos un equipo muy flojo. Un cuarto de inglesa. O un segundo de división. O algo así. Y lo intentamos llevar hacia arriba. O algo así. ¿Cuándo empezaría esa serie? Es una buena pregunta. Buenísima. Esa serie tendría que esperar. Esa serie tendría que esperar. Y cuando acabe. Una de las que tengo actualmente. Actualmente ya sabéis que tengo siete series. Cuando acabe el camino. La serie que va a entrar. Es de todo Spectre 3. Que los nuevos ya veréis lo que es. Y cuando acabe el Milan o el PSG. El modo carrera de Milan o del PSG. Entraría esa serie. ¿Vale? Ya está. Yo no tengo nada más que comentar. Yo creo que he quedado todo claro. Yo os he dado mis razones por las que no juego partidos. Os he propuesto dos opciones. En caso de que gane. Es jugar partidos. Si gana simular. Seguimos como hasta ahora. Y... Nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. ¿Vale? Ya sabéis que si es así. Podéis dejar un like. ¿Vale? De más de votar. Ahí podéis dejar un like. Que no os cuesta nada. Y... Nada. Pues como he dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así podéis dejar un like. Y nos vemos. En la próxima cracks. Adiós. Adiós.